Gustavo López Bedoya. El primero es el expediente 55.592, es donde solicitamos al Ejecutivo Provincial, si puede gestionar, un móvil para la edición del Comando Radioeléctrico de la localidad de Puerto Esperanza, que depende de la unidad regional número 5. Esto está en la ruta 12 a la altura del kilómetro 1588, es un proyecto de resolución y es el primero. Continúo con los otros dos. El siguiente proyecto también es un proyecto de resolución, el número es 55.593, le solicitamos al Ejecutivo Provincial la instalación de juegos adaptados a personas con discapacidad en la Plaza de los Jóvenes del municipio de Colonia de Licia y la última incorporación también es un proyecto de resolución, es el expediente de 55.594, donde solicitamos también al Poder Ejecutivo que realice las gestiones necesarias para lograr el asfaltado del acceso a la localidad de Puerto Esperanza, donde se ubica la empresa a la localidad de Sarauco. En su trayecto hay 5.000 metros desde la ruta nacional número 12 y está muy deteriorada a raíz del tránsito pesado que ocasiona dicha empresa. Así que esas tres incorporaciones. Muchas gracias, presidente. Hay tres solicitudes expresadas por el diputado. Votación en curso Aprobar